de equipo y dirección de partido, cómo lo hacemos cada uno de los dos, lo hacemos cada uno como queremos, no exactamente igual, si dice unas cosas voy a decir la contraria, o sea que... y un poco, bueno, pues voy a ir hablando de algunas cosas que por lo menos yo creo que tenemos que pensar a la hora de... un poco esas son las cosas en las que hay que pensar desde el punto de vista de los jugadores, la primera parte que es un poco... hay veces que no tenemos capacidad para hacer una plantilla porque tenemos lo que tenemos, pero en el caso de que tuviéramos capacidad para poder confeccionar los jugadores que queremos, bueno, pues algunas cosas en las que hay que pensar un poco desde el punto de vista de los puestos específicos cómo podemos compensar esa plantilla para que tengamos suficientes jugadores tanto en el campo como en el campo. Parece evidente que debemos tender hacia esta situación, hacia una situación de tener por lo menos dos jugadores en cada puesto, por lo menos que tengan una posibilidad, en caso de cada jugador de base, pues esto no sería aplicable, quiero decir, todo el mundo juega de todo, van a ir aprendiendo de un puesto a otro puesto, pero a partir de que ya el equipo puede ser un poquito más adulto, más especializado en el puesto, pues tener un poco... doblados los puestos, jugadores que puedan doblar todos los puestos, ¿no? Y bueno, pues con algunos jugadores que, perdón, puedan doblar puestos específicos, un lateral que pueda jugar en el centro del momento determinado, un lateral que pueda jugar en el extremo, un extremo que pueda jugar en el pivote, un lateral que pueda jugar en el pivote... Opciones para tener una plantilla en la que todo el mundo pueda más o menos jugar en el partido. Bueno, nosotros, si pudiéramos, nos gustaría hacer, lo intentamos hacer, pero si pudiéramos, nos gustaría hacer, nosotros no hacemos tres porteros, hacemos dos, y luego, bueno, primero empezamos convencionando el grupo desde la defensa, sí o sí siempre, y luego intentamos coincidir coincidir siempre en una cosa que le damos en tres por uno, o sea, que haya tres jugadoras siempre que puedan jugar en uno de los puestos específicos de defensa y de ataque. Por ejemplo, como digo, siempre empezamos con la defensa, entonces llevamos cinco jugadores, cinco jugadoras que puedan defender en los laterales. cinco jugadoras que nos puedan defender en los laterales, por lo menos cuatro o cinco jugadoras que nos puedan defender en el centro, y luego en los exteriores nos importa menos porque allí, no cualquiera, pero es más fácil encontrar jugadoras que puedan defender allí, que siempre buscamos jugadoras que nos puedan servir, sobre todo de cara a los extremos, o sea, siempre llevamos, por ejemplo, un extremo más especialista, que sea capaz de marcar gol sí o sí desde el extremo y que tenga más asianza al puesto específico, pero el otro, tanto de zurdo como de diestro, queremos un jugador, una jugadora, que nos defienda de lateral y o de avanzado, de lateral y o de avanzado. Porque, por ejemplo, si tienes un central que no te defiende o que te defiende peor, como le damos mucha importancia al contra-ataque, tenemos que esconderlo en el exterior y para eso necesitamos un extremo que sí o sí pueda defender de lateral, ya digo, o de avanzado. Y en esa misma línea, pivotes y laterales. Son las opciones que te aparecen en función de, estos son los 16, pero además si uno de estos cuatro laterales te puede defender en el centro, o si uno de estos exteriores te puede defender de avanzado, pues es un poco el planteamiento, sobre todo por si hay lesiones, hay excursiones, tarjetas rojas, un poco la confección, ¿no? En el centro, no lo habíamos dado en 5-1 que es el 6-0, si tienes tres centrales en el 6-0, bueno, pues es posible que uno esté con tarjeta roja, por lo que sea, y en un momento determinado te va a quedar de descanso al otro. Pues que te aparezca un lateral que te pueda echar una mano en un momento determinado. Pero en definitiva, esto, ¿cuál es la aplicación para la base? Pues que de alguna forma los jugadores tienen que especializarse en más de un puesto. Cuando empiezan en caletes tienen que aprender a defender en el lateral, a defender en el centro, y ya los especializaremos cuando sean juveniles, cuando sean señores, pero por lo menos en un par de sitios, tanto en ataque como en defensa, ¿no? Hoy en día pensar en un extremo de futuro que no sabe jugar en el pivote, cuando están constantemente desdoblándose, constantemente entrando, o en primera línea que no sabe jugar de pivote, es necesario trabajar por más de un puesto específico, ¿no? Porque sobre todo no sabe por lo que va a medir ese niño, esa niña, o...? Además, sobre todo las primeras líneas, ya casi todos los equipos juegan, sobre todo los diestros, independientemente en el centro o en el lateral. Es raro encontrar ese central antiguo solo de capacidad de pase, en fin, de movilidad, sino encontrar con muchos centrales que son antiguos laterales de fuerza y ya juegan en el centro porque tienen calidad táctica para poder jugar en el centro, etcétera, etcétera. Creo que eso, que se ha dicho Juan, es fundamental. Bueno, se va un poco por ir la vida. Ya cuando llega el acta con 14 jugadores, pues que esté compensado, en este caso sí solo dos porteros, claro, cuando hay 16, pues puede ser con dos porteros, si estoy muy seguro, o con los terceros. Pero ya en el caso de un acta de 14, dos porteros, dos centrales, cuatro laterales, cuatro extremos, dos pivotes, doblado un poco, y las opciones vendrían un poco en tener seis primeras líneas y seis segundas líneas, ¿no? Un poco en el reparto equitativo de los puestos. Y si nos vamos a defensa, bueno, un poco en el tema del ataque, la idea sería compensar dos jugadores por puesto, 12 jugadores para 12 puestos, ningún jugador debe doblar, primeras líneas que sepan jugar de pivote, extremos que sepan jugar de pivote, primeras líneas que sepan lanzar desde el extremo y extremos que sepan lanzar desde el primera. Un poco la idea de buscar eso, ¿no? Por ejemplo, en el tema del contraataque, hay muchos laterales que están terminando, que están terminando por las zonas exteriores, los contraataques apoyados, pues que sepan lanzar desde un extremo, ¿no? Un poco esas líneas. En el punto de vista de la defensa, pues un poco vamos en la misma línea, ¿no? Un poco la posibilidad de que haya todos los puestos cubiertos y que estén doblemente cubiertos por si hay alguna lesión, por si hay alguna descalificación, etc. Es decir, nada más, nada más. Creo que vamos hacia un balonmano donde cada vez hay menos especialización en el puesto, ¿no? Cada vez se está moviendo más porque las permutas son fundamentales, permutar puestos. Si a ti te ponen al mejor defensor a defender al lateral tuyo y resulta que ese lateral sigue jugando en el lateral por el rato, pues le está facilitando la defensa al defensor, ¿no? Tienes que estar constantemente cambiando los puestos para evitar esa situación. Hay un detalle de esto que, en fin, que sí me gustaría comentar. Bueno, primero, claro, nosotros, bueno, yo en concreto estoy hablando de la concepción de equipo de selecciones. Con lo cual, quiero decir, lo tenemos muy fácil con respecto a un club o a un colegio porque nosotros cogemos entre una cantidad de 5.000 jugadoras, 3.000 jugadoras, no, yo bien que pasamos, de 500 jugadoras que hay a lo largo de otra España. Entonces podemos determinar qué jugadoras nos interesan más. Pero en esa misma línea siempre tenemos una crítica habitual que es que, sobre todo para los extremos, llevamos jugadoras que en sus clubes juegan de centrales o de laterales y no llevamos jugadores extremos habituales. Y eso es porque quizá en los extremos ponemos a la pequeñina, habilidosa, porque en este contexto sirve para jugar ese tipo de jugadores. Pero claro, a nivel internacional no sirve para jugar. Y por otro tipo de concepción es que nuestra misión o nuestra misión teórica es quedar en lo mejor posible en los campeonatos de Europa o de mutuos y luego intentar confeccionar jugadoras que puedan resultar mañana para el equipo nacional absoluto. Tenemos esa doble línea de actuación. De tal manera que evidentemente hoy a lo mejor una jugadora da más rendimiento en el contexto local de central, porque es la buena, porque es la vividosa, porque es la mejor del equipo. Entonces la pongo en el sitio que desarrolla mejor su juego. Pero si pensamos en una jugadora, en este caso, por ejemplo, para Peravera o para un club de élite, esa jugadora en el centro lo tendría más complicado porque no tiene condiciones físicas o porque no tiene condiciones antropométricas o por otra serie de circunstancias y va a determinar que a medio o largo plazo juega en el extremo. Entonces, si pensamos a medio o largo plazo, y yo creo que nosotros desde el equipo nacional tenemos que pensar en eso, tenemos que confeccionar el grupo pensando también dónde creemos que van a determinar jugar en el mejor de los casos en la élite, ¿no? Y por reforzar un poco eso, por ponerles un ejemplo que Amaya lo conoce, una de las mejores extremos izquierdos que ha habido en España, que era Lila Ruiz de Asil, esa chica empezó en Madrid jugando en el extremo izquierdo. Y su entrenadora, que era una buena entrenadora, con una buena capacidad de entender esa situación, sabía que era buena y que iba a ser buena y no la dejó jamás jugar en primera línea. Y en Madrid hubiese sido campeón de España, seguramente su colegio, si hubiese jugado de centrado, de lateral, porque era explosiva, rápida, lista, etcétera, al extremo, al extremo, al extremo. Jugó siempre en el extremo, llegó al equipo nacional, fue límpica, pero eso fue una buena lectura de su entrenadora, que desde el primer momento dijo, va a ser extremo, va a ser extremo y tiene que ser extremo y de alguna forma renunció a su cimiento personal de poder quedar campeona de España o mejor clasificada como club, como en un colegio de monja. En lugar de eso, decidió que iba a ser extremo porque era extremo y acertó en eso. Un poco por quitarse el ego personal de hacer una excelente jugadora. Bueno, seguimos. Esto es un poco la necesidad, sobre todo para los equipos senior, de pensar en los jóvenes. Es decir, ya hablaremos un poco después de las cuestiones individuales y colectivas, pero es necesario la renovación de los puestos, ¿no? Los equipos nacionales, los equipos nacionales es importantísimo, porque si tú tienes en el equipo nacional dos pilotes de 30 años, se te retiran las dos el mismo día. Y la que entra tiene cero partidos internacionales o cero de experiencia. Y eso es algo que no es tanto misión del seleccionador como misión de la dirección técnica, ¿no? Hacer reflexionar, es decir, oye, que cuando este equipo se vaya, ¿qué nos encontramos después? Pues si tienes dos pivotes de la misma edad, pues vas a tener problemas, o dos extremos, o dos pivotos... Hay que intentar compensar en la medida de lo posible para que el recambio esté más o menos asegurado, ¿no? Eso es una reflexión que incluso en los clubs, cuando a nivel del equipo senior, también hay que ir pensándolo, que si no el joven llega un momento en que no juega nunca, ¿no? Se retira, se va, se va, se va, porque haga lo que haga, está el veterano, ¿no? Entonces, eso es una historia que desde una organización de club o de equipo nacional es necesaria, ¿no? Y luego eso va a redundar en la base, porque la jugadora de la base va a decir, si yo aquí de las cadetes nunca llega ninguna arriba, y al final nunca nadie, porque siempre están las mismas, ¿no? No, siempre están los mismos. Es necesario darle un poco ahí de visión de futuro también a las jóvenes que están en el departamento. Yo creo que es una doble línea. Hemos pasado, bueno, pasamos, yo creo que todavía pasamos a algunos entrenadores, que a esa jugadora buena la metemos en cadetes, comuniles, senior, pensionistas, no sé qué, tal, porque no resuelve el partido, entonces juega tantos minutos, y por otro lado, si tenemos un equipo de veteranas, las jóvenes no tienen la oportunidad. Yo creo que la clave es compaginar o combinar, desde luego, yo creo que un jugador no juegue más de dos partidos en el fin de semana, y segundo, que sí o sí ven clara la oportunidad de jugar en el equipo grande, o la posibilidad, o la línea de mi posibilidad evidente de jugar en el equipo grande, porque si no, sobre todo en la categoría comunil, que ya se dan cuenta de la realidad futura, tenemos excesivos abandonos. Y yo creo que es culpa un poco de esto que acabo de pensar, Juan, que es que si no voy a poder jugar, y para lo que me han educado es para ir a la universidad, y se gusta que suspende selectividad, en fin, obviamente fracaso. Si yo estoy englobado en un proyecto de club que tiene como consecuencia última jugar en el equipo senior, y me doy cuenta de que es imposible que juegue, pues abandono, no derivo en jugar en estos tipos de categorías. Bueno, esto es un poco de equipos nacionales, de evitar algunas situaciones, de intentar tener tres jugadores por puesto, cuatro jugadores por puesto perfectamente clasificados, nosotros por lo menos lo hemos hecho así en el tiempo, la pirámide por edades, buscar competitividad dentro del mismo puesto, evitar, lo que decía antes, dos jugadores de la misma edad en el mismo puesto, e incluso dos jugadores del mismo club, porque eso ya con las rotaciones ha mejorado un poco, pero normalmente uno de los dos no juega, ¿no? Es que es un poco absurdo pensar y tener otra, pero bueno, eso es un poco... Vamos a hablar, si os parece un poco, de las funciones que también tenemos que pensar a la hora de estar con nuestra gente, no estamos hablando de selecciones territoriales o de selecciones nacionales, o en el club, la capacidad que tengamos de poder tener, pues ayudante de entrenador, el medelado, el equipo médico, todo eso es necesario intentar, en la medida de lo posible, planificarlo y hacerlo bien, ¿no? Yo os he puesto aquí algunas cosas que, bueno, desde un punto de vista teórico, que es, por ejemplo, pues todo lo que supone, desde el punto de vista del entrenador, si queréis, luego hablamos de los ayudantes, etcétera, ¿no? Un poco lo que es dirigir un equipo, dirigir un equipo es un poco meterse en todo ese follón de cosas que hay que hacer, etcétera, porque muchas veces estamos absolutamente solos, y sí que me gustaría que reflexionáramos un poco sobre la diferencia entre lo que llamamos un líder o lo que llamamos un jefe, ¿no? Desde el punto de vista de las decisiones que se toman, de la influencia, es decir, el líder es alguien que el grupo está con él por convencimiento, está convencido de lo que hace, está a gusto, se cuenta, y el jefe es alguien que el grupo está con él porque manda y ordena, ¿no? No digo que uno sea mejor ni peor, pero que son dos modelos, claro, que nos llevan después un poco a estos tres estilos de dirección del equipo. Estilo permisivo, dejar hacer, que los jugadores mandan, no pasa nada, el estilo democrático, donde más o menos se habla, se pacta, etcétera, y el estilo autocrático, donde más o menos el entrenador toma todas las decisiones, consulta poco, etcétera. Y al final los tres son válidos porque al final lo importante es formar jugadores y en el caso de la élite ganar partidos, ¿no? Entonces podemos ponerle cara a entrenadores a esos modelos perfectamente y posiblemente los tres hayan sido campeones de liga o campeones de liga, ¿no? Es decir, el modelo es el que sea, lo que tengo que tener claro es cuál es mi modelo y cómo afianzar mi modelo, ¿no? Eso me parece fundamental. Pero no que uno sea mejor que otro, cada uno es como es y lo importante es trabajar bien para conseguirlo. Yo creo que cuando hablo de este tema, digo siempre lo mismo, es que la personalidad es una mochila que no podemos dejar en casa. Y es fundamental que nosotros sepamos cómo somos y no nos identifiquemos con un modelo que no corresponde con nuestra personalidad porque esté más de moda o menos de moda o porque sea más, en fin, socialmente o políticamente más correcto o menos correcto. Y en otro ámbito de cosas, yo creo que lo que no podemos hacer nunca es perder nuestro estilo de enseñanza por culpa de las formas. O sea, me explico. O sea, sea cual sea el modelo, lo que no podemos hacer es perder los parámetros razonables de educación básica o general. O sea, estemos en el modelo que estemos, lo que no se puede permitir es que envejemos, insultemos, maltratemos, ese tipo de cosas. Que eso, en fin, el modelo autocrático o el modelo más autoritario no lo convierta en maleducado y el modelo permisivo no lo convierta en vago. Por eso digo, en todos los modelos que la acepción sea negativa, que no aparezca. Y luego, pues vamos un poquillo rápido, siempre nos gusta poner esta pirámide de transformarlo porque es un poco, normalmente, hasta ahí, hasta ahí es muchas veces donde los entrenadores llegan. Es decir, el equipo tiene las necesidades fisiológicas básicas cubiertas, es decir, com y tal, las necesidades de seguridad y las afectivas y de vínculo también. Son amigas, se llevan bien, están contentas, son felices. Es decir, la vida es fácil, desde el punto de vista fisiológico comen, viven, no hay ningún problema. Desde el punto de vista de seguridad, sus padres, la ESO, tienen una casa, no tienen ningún problema. Y desde el punto de vista afectivo, tienen su vínculo, tienen sus amigas en el equipo, el grupo. Pero si queremos algo más, necesitamos lo que es la estima y lo que es la autorrealización. Es decir, ya que estamos invirtiendo una hora, vamos a intentar hacerlo bien. Vamos a intentar tener un objetivo deportivo de ser mejores. No digo campeones de Euskadi o eso, sino jugar mejor a esto y ya que le echamos muchas horas, no conformarnos con quedarnos aquí en ser amigas. Ya es claro, ese es el objetivo, ser amigas o amigos. No, vamos a intentar tener estima propia, es decir, vamos a ser mejores, vamos a hacer y vamos a ganar, vamos a ganar lo mejor posible. Es un paso que las jugadoras muchas veces no lo entienden o los jugadores, pero que es obligación del entrenador intentar convencerlas y ponerles objetivos, no para que la pirámide se quede aquí, sino para que la pirámide llegue a esta actividad. Es decir, no estamos en una ONG, estamos en un equipo a los manos que lo que intentamos es llegar arriba. Es cansado, es pesado, hay que estar constantemente recorrerlo, pero yo creo que esa visión es algo que tenemos que... Hay mucho menos abandono, si hay objetivos de este tipo, que si hay solo conformidad con pasar el tiempo. La gente que va a pasar el tiempo, ¿para qué? Yo, para esto, si no es importante, si me piden y no pasa nada, en fin, abandono, sin duda. Bien, entonces, por terminar un poco con esto, ya lo hablábamos antes, las funciones del entrenador son todas estas que estamos hablando, su estilo, su forma de dirigir, el intentar que el grupo vaya más arriba, y luego hay que dotar de contenido a los diferentes... Por ejemplo, lo que hablábamos antes, ¿qué hace el ayudante del entrenador? ¿Cuál es su función en un equipo, en un partido, en un entrenamiento, en la charla, en el restaurante? Todo eso hay que tenerlo más o menos definido, qué es lo que puede hacer. Y el delegado igual, ¿hasta dónde puede entrar? ¿Hasta cuál es su función? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y eso, cada uno, tenemos que reflexionar en qué es lo que tenemos con esas personas. En el caso de los equipos nacionales, está muy claramente definido qué es lo que es, el perfil de cada uno, etc. Pero al final, el director de ese grupo es el entrenador, tiene que buscar a sus ayudantes, o a la gente que colabora con eso, o a los colaboradores, en función de algo. Porque tener un entrenador, pues tenerlo. Porque no te haga daño. ¿Eh? Porque no te haga daño. ¿Cómo está? Eso, porque no te haga daño, ya está todo. Nosotros, bueno, yo, sus, tomo decisiones en el A, en el B, bueno, en el A, obviamente, en el B y en el C. Y no tomo decisiones en el D. Lo cual es un problema que, por la idiosincrasia o por la política de la creación, decide que hay, que es, todas las cosas de lo médico van desde otra línea. Entonces, de alguna manera, me asignan el médico y la fisio, que el hecho de que no lo designemos nosotros, supone, pues, que pudiera haber el entrenamiento. No lo hay, ¿eh? Pero, pues, vamos, no hay esa complicidad de algo así. Y luego, de los tres primeros, el que más trabaja, en este caso, la que más trabaja, por las horas que dedica y por el trabajo que es, es la delegada que hace todas las funciones de vestuario como vestuario. O sea, de ropa, de gestión afectiva, de organización de horarios, de viajes, de todo, de todo lo que no es 40 por 20. O sea, de noches, de alimentación en el sentido de cuidados, de todo eso lo hace la delegada. O sea, el ayudante está para rendirme a mí, básicamente. No, está para muchas más cosas. Como es entrenador, que es el que mañana os va a competir contra vosotros aquí en... Entiendo que, como a mí, lo que me gusta es entrenar a él también. Entonces, se ocupa directamente del contraataque. Además, el aula juega bien eso. Ya os digo que tenéis que correr mañana, que si no, os puede ir mal. Entonces, se ocupa de todo relativo al contraataque y de las situaciones especiales de juego. O sea, de cuando estamos uno más, de cuando estamos dos más, ese tipo de cosas. Y lo entrena él directamente. Porque si no entrenaba, en fin, no estaría a gusto, entiendo yo. Y él lo hace además bien. Y luego hace una función, bueno, hace otra función, que es cortar todos los vídeos de todos los partidos. O sea, el que hace el primer corte y la primera criba de lo que hay que enseñarle a las jugadoras lo hace él. La segunda criba o la criba más específica ya lo hago yo. Y durante el partido se ocupa de todas las cosas que yo no veo. O sea, oye, esta está cansada. Nos ha metido cuatro goles por esta zona que tal. Siempre viene a mí, siempre me lo dice a mí y luego tomo yo la decisión. Siempre tomo la decisión que él me dice. Pero bueno, podría alguna vez discutimos. Bueno, alguna vez, pocas veces discutimos. Pero aunque viene a mí, me cuenta, oye, creo que ocurre esto. Y luego está, para cuando hay que tomar decisiones muy arriesgadas, que yo me acojono. Entonces voy a ver. Mi idea no es la realidad, ¿no? ¿Se equivoca? Claro, que me ayude a equivocarnos. ¿Para qué? De segundos. Y ahora hablaremos de la dirección de partido. Volveremos a insistir un poco en esta... Bien. Esto es un poco algunas de las ideas que tiene la dirección del equipo. De las normas que tenemos en el equipo. Desde mi punto de vista hay dos cuestiones. Pocas, las mínimas posibles. Pero la norma es de cumplirla. La consistencia de la norma... No puedo decir a la próxima que hagas esto te vas y hace eso y no te vas. Pon pocas normas, pero las que pongas van a misa. Los objetivos colectivos, muy importante. Es lo que quiere el equipo, a dónde queremos llegar, a dónde queremos ir. Los objetivos individuales, cuanto más joven sea el jugador más claro, vienes al club, yo te digo que vas a jugar 10-15 minutos todos los partidos, hoy vas a jugar de titular. Es decir, que el jugador sepa qué es lo que se quiere de él, qué es lo que se pretende, él es nuevo al llegar a la selección, qué es lo que vas a tener, etc. Y en un grupo igual, cuando suben de las caretas de segundo año a primer año de juvenil, qué es lo que queremos, cuantos minutos vas a jugar, qué es lo que queremos decir. Es decir, que la jugadora sepa y que tú se lo cumplas. Es decir, igual que hay unas normas que tú vas a poner para el equipo o que van a estar consensuadas o como sea, lo que tú digas a la jugadora como objetivo individual es que es verdad, tiene que ser cierto. Luego, los entrenamientos es la parte fundamental, es decir, la consistencia del entrenamiento, el ir a entrenar, el trabajar fuerte, etc. Y luego el reparto de los roles en los equipos, en los equipos hay muchos roles en las jugadoras. La jugadora que es la capitana invisible, que no es capitana, no quiere subir esa responsabilidad, pero cuando habla todo el mundo la escucha, todo el mundo, no habla nunca, pero cuando habla eso, importante, hay que dejar espacio para los jugadores como es, para las personas como es. Mientras cumpla las normas, es necesario respetarle educadamente, las cosas se pueden decir de la mejor forma posible, pero esos roles es estudiar, cuál es el rol de capitán, si quiero una capitana, si quiero dos capitanas, qué rol van a tener en eso, qué rol va a tener la jugadora joven que llega, todo eso hay que tener los manos más o menos estructurados y explicados. Bien, estamos ante la dirección de partido, hay una parte inicial que es el estudio del rival, por decir de alguna forma el plan A, que es lo que vamos a jugar ante ese equipo, y luego el plan B, en el caso que esto no funcione, qué opciones tenemos de rectificar. Y eso hay que entrenar, independientemente del entrenamiento de toda la semana, con las personas generales, con todo eso, hay un entrenamiento específico de lo que vas a jugar, los detalles, etc. Luego está el plan B, luego está el plan C, y luego ya el séptimo de caballería, que sea lo que Dios quiera, pero por lo menos esas dos cuestiones están claras, ese estudio del rival, entendiendo que aunque al rival pueda jugar de una forma, solo puedo jugar de la forma que yo sé jugar, es decir, las señas de identidad no las puedes perder, ni puedes pretenderte que el equipo haga algo que no sabe cero, que no está capacitado todavía para hacer, por cuestiones motoras, físicas, tanto crométricas, a este equipo hay que defenderle 6-0, pero es que tengo un equipo de bajitos y no me da tiempo, tendré que abrir más la defensa, tendré que ser una defensa más activa, lo que sea, eso sería un poco antepentado. Sí, nosotros, cuando entrenaba en club, porque ahora obviamente, pero cuando entrenaba en club, siempre dedicábamos el primer día de la semana a la defensa, el segundo día a contraataque o balance defensivo, tercer día al ataque y cuarto día al trabajo del partido, es que es muy importante trabajar el partido, si en ese partido hay que defender no sé qué, o hay que hacer mixtas, o hay que jugar especialmente de una determinada manera, porque su problema es el pivote y entonces es fácil atacar en esa zona, hay que estudiarlo y hay que trabajarlo. En el estudio del rival, está eso que hablábamos antes, del estudio del partido, hoy por hoy, que además es hasta obligatorio, casi en algunas competiciones, mandar los vídeos de los partidos tal, todo el mundo tiene los vídeos, y si no quiere tenerlo, los puede tener, nosotros a nivel internacional tenemos el vídeo, sí, pero a nivel local es muy fácil tener vídeos de cualquiera, y luego en la segunda vuelta tenemos los vídeos de nuestro partido, que es el más real que podemos jugar, ¿no?, el que ha jugado contra nosotros. Bien, luego hay una serie de cuestiones que cada uno hace como quiere, pero que hay que tener. Es decir, antes de empezar el partido tienes que tener la llegada, cuánto tiempo quieres tener antes del equipo, qué condiciones quieres tenerlo, qué tipo de partido es, es un partido de liga, es un partido de copa, es un partido donde mañana tienes otro partido, quién va a ser el siete titular, pensado, si lo has entrenado ya antes, ¿cuándo decir el siete titular? Hay entrenadores que preferimos decirlo antes en el vestuario, para que la gente durante el calentamiento vaya pensando en contra quién voy a defender, quién me va a defender, qué es lo que tengo que hacer, y vaya haciendo un calentamiento mental un poco en ese sentido, pero Genaro nos dirá lo contrario, que lo dice en el momento antes de que sea. Cada uno que tenga su forma y sus motivos, y cada uno lo hace, pero hay que tenerlo pensado. El calentamiento, especificar lo que decía, que el calentamiento no solamente es un problema físico, sino mental también, de la concentración, del partido, de qué es lo que tengo que hacer, de que, ojo, voy a tener al extremo más rápido a la competición, que en el momento que se pierda el balón tengo que estar bajando, hacer un repaso mental, no solamente de trabajo físico, ¿no? El inicio del partido, es decir, cómo quiero que el partido se inicie, aquí estamos hablando del sorteo, dónde quiero empezar, en qué lado, los cambios en la que defensa, todo eso, quién va a jugar, etcétera, etcétera. Me parece importantísimo, qué mirar al iniciar el partido. Durante los cinco primeros minutos del partido, qué hago como entrenador, qué miro, del equipo contrario. Cuando estoy atacando, qué miro de su defensa, cuando estoy defendiendo, qué miro de su ataque. Es decir, cuáles son las claves en los cinco primeros minutos que me va a dar, cómo voy a jugar, si tengo que modificar ese plan A, ese plan B, si las cosas se están realizando en función de lo que yo tenía previsto. Yo le llamo qué mirar los cinco primeros minutos del partido, del primer partido y del segundo punto. Cuáles son los datos que a mí me van a dar algunas ideas. Ahora hablaremos un poco. Hablaremos de las rotaciones también. Ustain out y el descanso. Todo eso hay que llevarlo más o menos pensado, cuál es el discurso que voy a dar, etcétera. Hay una cosa que se llama el control de la contingencia. Es decir, cosas que pueden ocurrir y que si ocurren ya sé lo que voy a hacer. No sé si ocurrirán, pero si ocurren yo ya sé qué es lo que voy a hacer. Entonces todo eso hay que estar constantemente pensando, le dándole vueltas. Si ocurre esto, hago esto, si ocurre esto, hago esto. Si hay esta lesión, este es el sustituto, si este tío... Todo eso hay que ir viéndolo de alguna forma, ¿no? Entonces, si os parece, vamos a ir a... Vamos... ¿Si esto pasa? Vamos a ir hablando. Por ejemplo, yo os he querido traer y coincido con lo que habla Gennaro. Esa es, cuando yo estaba en Brasil, eso es una de las funciones que hacía el ayudante del partido. Gennaro tenía esta planilla. Esta planilla son de 5 minutos del primer tiempo, los de 10, el 15, el 20, el 25 y el 30. Y esto es el segundo tiempo. Aquí tiene el equipo que estamos defendiendo, cuántos goles hemos recibido, dos los hemos recibido desde ahí y uno lo hemos recibido desde aquí, aquí hemos recibido un gol a distancia desde aquí, aquí hemos recibido dos por los estrenos. Es decir, eso lo estaba haciendo un entrenador, según está jugándose el partido, él solamente estaba para anotar eso. Nosotros no teníamos delegado, sentado en el banquillo y éramos tres entrenadores, por decirlo de la forma, porque el tercer entrenador era el delegado de un tercer entrenador. Entonces, esta persona es dedicada solamente a hacer esta planilla, la planilla de defensa y ahora os enseñaré la planilla de ataque. Eso te da una visión constante del juego y una información, porque ya cada 5 minutos le llevamos dos goles aquí, aquí, aquí. No está funcionando bien y, por ejemplo, cuando están en el centro a Lin y Yu, va bien, pero cuando aparece Dara y aparece eso, tenemos más problemas. Te te da una información, porque solamente está pensando en eso, que es un poco la que verías tú después en el vídeo, en casa, tranquilamente, te la está dando prácticamente al momento y al detalle y te lo está cantando. Algunas veces lo has visto y otras veces te han dado cuenta de lo que está ocurriendo. Entonces, este tipo de planilla en ataque, en defensa, y este tipo de planilla en ataque, donde está toda la sistemática que tenemos, todo el trabajo de sistemática, qué jugadora es la que inicia, que si da cerca, si da buena, si da errado, que es fallo, si termina en 7 metros o si termina en golpe franco. Entonces, en ese momento te están diciendo, pues mira, es que no se veía como sin grazas, soy un desastre. La continuidad, el juego de continuidad está dando bien porque está dando muchos, muchos esos. Está dando mal, pues por ejemplo, pues estas dos acciones que es, no sé qué pone, puño por la derecha, desdoblamiento del lateral izquierdo. No está, estamos perdiendo malones en eso. Pero es esa comunicación que aquí viene el resultado cada cinco minutos, aquí vienen los cambios de ataque y defensa, y aquí vienen las superioridades y inferioridades numéricas las que están viendo. Y ella solo se dedicaba a eso. Como hacíamos cambio de ataque y defensa con la jugadora central normalmente, la central está haciendo en ataque, cuando el equipo está defendiendo, la jugadora recibe esta información también, para el cambio de ataque y defensa. Y la central que no está jugando está obligatoriamente al lado de ella haciéndolo a prendida, cantándole que es lo que está ocurriendo para que la central que no está jugando se esté dando cuenta de cómo está jugando el equipo contrario. Y este es un sistema de darle una misión a una persona, nosotros le llamamos la planilla táctica, porque no es una planilla numérica de efectividad, de 40 lanzamientos, 28 goles. Eso no nos interesa, eso nos vendrá después. Pero esto, en definitiva, es una persona que está mirando. Puede ser una buena misión para el segundo entrenador, para el que tenemos en el banquillo, no tan complicada, pero dime por dónde colamos los goles y por dónde no los puedo. A lo mejor simplemente por eso me está dando una información que me están colando los goles siempre por el extremo derecho o siempre con un bloqueo por la zona del centro. Es decir, está observando un partido, pero lo quería enseñar porque nos dio unos resultados extraordinarios y tener la información prácticamente al momento de qué es lo que está ocurriendo. Bueno, en el anterior te explico cómo cada uno de las cosas. En el anterior. Vamos, yo, mi idea es contaros un poco los puntos, los puntos más o menos como hacemos nosotros. Nosotros llegamos al, bueno, hacemos la visión gorda del partido con el formato. Ahí es un torneo que asumó. Sí, pero vamos. La visión gorda del partido y el estudio gordo del partido lo hacemos en el hotel. Si el partido es por la tarde, por la mañana. Si el partido es por la mañana, inmediatamente antes o después de la ayuda. Ahí le dedicamos 15-20 minutos con vídeo, con formato de vídeo y con formato de pizarra, al estudio del rival y al estudio de nosotros para con el rival. Al partido, al campo, llegamos hora y cuarto antes. Hora y cuarto antes porque tienen mucho tiempo para vestirse y tal, y porque hay que hacer mucha palaceraria con el tema de los signos, de dar el protocolo y tal. Nosotros es el dinero. Entonces, yo entro en el vestuario 15 minutos antes de comenzar el calentamiento. Cuando nos dicen el protocolo, oye, hoy necesitamos para el protocolo 12 minutos, como 30 minutos de calentamiento, 15 minutos antes. Más o menos a la hora, o sea, ellos tienen 15 minutos para las peinadas y las, bueno, que van a hacer sus portados. Y yo entro en el campo, por ejemplo, el punto. Y ahí solo doy instrucciones, siempre empezando desde la defensa, luego contraataque, ataque estático y balanceante. Y luego, hago vuelo de balance físico lo último porque, yo os decía antes, que le estamos dando muchísima importancia en estas categorías a que aprendan a correr para atrás, que eso nos causa mucha dificultad. Siempre en ese mismo orden y siempre hay instrucciones ya concretas reforzando lo más importante de lo que se ha dicho allí. Eso es muy corto. Y lógicamente, después de terminar las instrucciones, pues, cosas de ánimo o de refuerzo, de, en fin, ese tipo de cosas de, más de, perdonadme la expresión, de cojones, ¿no? De activación. De activación, ¿no? De activación. Entramos al campo y ellas ya tienen el protocolo de calentamiento asumido, que lo hace una capitana o una jugadora, que lo hace así. Luego, todo demás del protocolo, corresponde según ley. Mandamos que haga el sorteo a la delegada para no interrumpir el calentamiento, porque como es una figura que nos permite, pues, es la delegada la que hace el sorteo y tal. Y yo doy el equipo titular en la primera aproximación que tienen antes de todo el follón de los himnos. O sea, termina el calentamiento y vienen a mí, es cuando digo el equipo titular y cuando van a los himnos ya saben el equipo titular. Pero no lo digo el vestuario y la razón que doy para no darlo el vestuario es, por ejemplo, el último partido que hemos jugado con el equipo nacional, que fue el partido de Slovenia, teníamos clarísimo quién quería que jugara en cada uno de los puestos. Para eso nos pusimos en una zona del campo que nos permitía el cambio de ese ataque y Slovenia se equivocó y nos cambió el campo. Entonces, se rompió todo el esquema. Entonces, me da un poco de miedo siempre de dar el equipo titular cuando no tengo claro si eso se va a poder cumplir o no, porque, por ejemplo, eso te cambia en el campo y ya te desestructure las jugadas que tengas para hacer en ese sentido, de cambios de ataque o tal. O veamos que en el calentamiento el equipo contrario, tu equipo, está haciendo algún tipo de cosas que te sorprendan en positivo o en negativo. Desde activación, desde control de juego, de alguien que está perdiendo muchos balones porque está desconcentrado, etc. Y por eso lo digo en esos momentos que ya, en fin, están muy próximos a jugar. Por supuesto, atendemos mucho a los 5.000 minutos en el sentido de sistemática de ataque. ¿Qué sistemática? Si es la que debemos estudiar en el vídeo o es una cosa especial para con nosotros. Obviamente, a qué 7 titular sale y, como decíamos antes, por dónde nos marcan los goles y por dónde somos capaces de marcar los goles. Pero vamos, desde luego, el apuntar rápidamente quién ha salido de titular y qué fórmula de juego hacen, por si acaso hemos estudiado bien o no hemos estudiado bien, creo que es absolutamente necesario, necesario. Hay que tener las rotaciones previstas porque es imposible. No hace mucho tiempo, tampoco voy a decir qué torneo, un equipo que era favorito, indiscutible, ha perdido el torneo. Pero, aquí en España, por culpa de que las jugadoras estaban cansadas. Si no, es mejor una jugadora regular descansada que una jugadora extraordinaria cansada. Y hay que buscar las estrategias para que no descansen las 7 titulares a la vez, para que ya, esta del minuto 10 del descanso y esta que me va a aguantar mejor, eso del día 20, pero en cada tiempo tienen que tener 3 o 4 o 5 minutos de descanso todas las jugadoras, porque si no, no aguantan, a alto nivel no aguantan. Y yo creo que a poco nivel tampoco, es más, todas las jugadoras tienen derecho y obligación de jugar bien a esto. Sobre todo en las categorías inferiores que pagan, que pagan por jugar, ¿cómo no van a jugar? Es que, pírense de aquí. Nosotros básicamente hacíamos igual, nada más en el hotel vemos dos veces el partido, la primera tomando un café y después de desayunar tranquilamente, relajado, el segundo ya es el estudio serio e intenso del grupo, que se refuerza. En el caso de Brasil poníamos en el vestuario un vídeo de motivación, de activación más bien, con la bandera de Brasil, jugadoras, frases, etcétera y tal, antes de empezar el partido, porque las brasileñas son de otra forma más afectivas, su bandera le significa mucho, jugadores deportistas brasileños, eso funcionaba y por lo tanto lo utilizábamos. Y llegábamos una hora y media antes de los partidos, mientras se pintan, se arreglan, se hacen sus protocolos y tal, pues más o menos igual, y luego allí tienen costumbre de rezar un padre nuestro juntas en el vestuario antes de empezar el partido, cuestiones más culturales que religiosas, ¿no? Porque piden que no se lesione nadie, piden para que todo el mundo termine los partidos y... No piden ganar, ¿no? Pero piden siempre que no haya lesiones, que todo el mundo... Básicamente eso. Y luego, sobre lo que decía, el resto básicamente es igual. Nosotros miramos, por ejemplo, pues un poco las cosas que miramos, ¿no? Si ellos han empezado en 5-1, miramos fundamentalmente dos cosas, qué es lo que hace el central de la defensa y qué es lo que hace el avanzado, ¿no? Si el central sigue al pivote, pues entonces tenemos planteado un juego. Por lo tanto, la central lo primero que tiene que hacer es mirar qué es lo que hace el central en defensa, este jugador, y a partir de ahí ella va a tomar la decisión correspondiente. Y si no sigue al pivote, sino que está en zona de balón, pues hay otro juego determinado, ya hay unas sistemáticas. Por lo tanto, lo primero que miramos es, uno, el central de la defensa, si sigue al pivote o no sigue al pivote, y dos, el avanzado, qué profundidad tiene, si tiene mucha profundidad o tiene poca profundidad. Si exactamente qué hacen los laterales, en función si hay mucha profundidad, bueno, pues atacar lejos, es decir, tenemos una serie de sistemáticas, pero las dos cosas que vemos es la profundidad, por un lado, y por otro lado, ya qué ocurre con el pivote, ¿no? Y luego, en defensa, pues hacemos lo mismo. Quería ver sobre las rotaciones. Yo os he hecho una tabla muy sencilla. Lo que hay aquí, ahora, esto, son los jugadores. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, y doce, no cuentan los porteros. Y esto es del minuto cero al diez, del diez al veinte, del veinte a treinta, el primer tiempo, y del treinta a cuarenta, del cuarenta al cincuenta, del cincuenta al sesenta, lo pongo dos veces. Salgo con el siete titular, a los diez minutos, dos del siete titular, los dejo, los cambio, por dos nuevos jugadores. A los diez minutos, esos dos del siete titular vuelven a entrar, y salen otros dos del siete titular. Y entran otros dos. De tal forma que en el primer tiempo, este y este han jugado treinta minutos, este, 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 y este, veinte minutos, este, 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 y este diez minutos, y estos dos no han jugado nada. Vamos al segundo tiempo, y entonces, hay dos situaciones. Una, quiero terminar con el siete titular, o me da igual terminar o no terminar con el siete titular. En el caso del diez, del rojo, quiero terminar con el siete titular. Con las seis jugadores mejores del equipo. Y aquí aparece el tiempo total que han jugado, si han estado, como, si han terminado con el siete titular, o no. Cincuenta minutos, hay cuatro jugadores que han jugado, cuarenta minutos, dos, quince, quince, quince. El que menos que ha jugado, ha jugado diez minutos, y en el caso de no terminar con el siete titular, ha jugado quince minutos. Es simplemente un caso, un caso exclusivamente matemático. Le podéis poner en lugar de diez minutos siete, cinco, cuatro minutos, lo que sea. Al final aquí tienes que contar que hay seis jugadores, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, no hay más, seis. Aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y que al final te suman ciento ochenta minutos, que es lo que dura un tiempo, ¿no? Seis jugadores por treinta minutos, ciento ochenta minutos. Eso es lo que dura un tiempo. Y ahora, ¿qué es a lo que voy? Que estoy hablando de base, ¿eh? De que todos los niños pueden jugar. Y han jugado los buenos cincuenta minutos. Incluso he empezado y he terminado, he empezado el partido con el siete titular, y he terminado con el siete titular. Y todo el mundo juega aquí. Ahora, que en lugar de diez, 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 aquí quiero poner siete y a este darle tres minutos, pues le puedo dar tres minutos a ese ahí. Es decir, es un ejercicio teórico, absolutamente teórico, pero que lo tengo que aplicar a las características de mi equipo. Este niño se merece jugar esto, este niño se merece jugar, y es un poco, si quiere decir, es matemático, cartesiano, un poco cuadriculado. Pero lo que intento demostrar es que puede jugar todo el mundo, que puede jugar tiempo. Lo que decía Genaro, que al final, oye, están pagando, y yo si a mi hijo va a piano y paga dinero, quiero que le dejen un piano para tocarlo. Que lo más importante en estas edades es la formación, el grupo, sacarle valores a esto. Lo más importante no es ganar. Y que además así se puede ganar porque está suficientemente tiempo la gente en el campo, ¿no? Todo el mundo contento, todo el mundo jugado, todo el mundo participa. Y, insisto, los mejores del equipo están jugando. En un caso, cuatro jugadores juegan 50 minutos, en el otro caso, otros cuatro jugadores juegan 50 minutos. Es decir, los cuatro mejores del grupo están jugando tiempo suficiente para jugar. Y es, insisto, es un ejercicio muy mecánico, muy matemático, muy cartesiano, pero en definitiva intento demostrar que es posible hacer rotaciones y que juegue todo el mundo. Y nos gustaría hacer una última reflexión sobre otra de las cosas que creo que los entrenadores a veces hacemos mal. Que es que damos un discurso que el jugador recibe relacionado con la dificultad. Es decir, esfuerzo que pedimos al jugador y el objetivo que tenemos que cumplir. Entendemos que hay tres tipos de dificultad. La objetiva, la estimada y la percibida. ¿Qué queremos decir con esto? La objetiva del rival es, claro, la clasificación y los jugadores. Genaro tiene un equipo mucho mejor que el mío, todas son internacionales, va el primero y yo soy el último. Dificultad objetiva, él es mejor que el mío, por lo tanto, objetivamente, va a ser muy difícil que yo dé la misma. Y en la tarea igual, la tarea puede ser una tarea con oposición, sin oposición, más fuerte menos fuerte. ¿Cómo resuelvemos esto? Resolvemos invirtiendo recursos. ¿Qué quiero decir con esto? Genaro me gana si invierte el 100% de sus recursos. Es decir, sus jugadores están al 100%, él está al 100%, todo el mundo está al 100%, objetivamente, él es mejor. Pero si él está al 40% y yo estoy al 100%, a lo mejor me gano. Y eso es lo que entendemos como estimado. Es decir, cuando el entrenador da un discurso, da un discurso, donde, estos son muy malos, esto lo ganamos. No solamente, no solamente el discurso verbal, sino el partido hoy lo vemos muy bien. Esta semana, en lugar de entrenar cuatro veces, vamos a entrenar solamente tres, porque, bueno, es decir, toda esa situación, el jugador está recibiendo ese mensaje. No vemos vídeo, esta semana no entrenamos todos los días, entrenamos de árbol. Por lo tanto, estamos mandando un mensaje de que el rival tiene una dificultad estimada mucho más inferior. Y ahora llega el partido, y como él no va a invertir todos los recursos, posiblemente yo le tenga la opción de ganar. Y la última es la percibida. Empieza el partido y dice, coño, que voy perdiendo tercero. Que no gano. Que lo que estoy percibiendo es que este equipo no era tan malo como es. Y puede ocurrir que no esté invirtiendo los recursos necesarios. Es decir, en definitiva, estamos hablando de la necesidad de que para ganar un partido, para ser mejor, para que la dificultad realmente sea cierta, tenemos que invertir el 100% de nuestro recurso. Somos mejores si estamos al 100%. Si no estamos al 100%, no somos mejores. Y si ese discurso no se dice, o se dice, no veo vídeo, no hago nada, es posible que perdamos. Y muchos de los partidos, que todos hemos perdido, un partido de esos, todos, tenemos que reflexionar en la medida en que nosotros hemos hecho un planteamiento del partido, no con el 100% de nuestros recursos. De vídeos, de entrenamiento, de preparación, de rotaciones, etc. Esa es una reflexión que queríamos hacer, que nos ocurre muchas veces. No invertimos. Por terminar, algunas ideas que podríamos hablar. Es muy importante, el balonmano, estamos educando ciudadanos, es decir, ¿cuántos de los jugadores que entrenamos va a llegar a un equipo nacional? Posiblemente alguno, pero todos van a ser ciudadanos. Por lo tanto, el balonmano es un método de educación, un modo de educar a la gente. Pero ya que estamos, ¿cómo intentar hacerlo bien? Dos, el entrenamiento fundamental. Tres, se juega como se entrena. La estrella en estas edades es el entrenador. No puede ser que un niño o una niña de 12 años sea la estrella del equipo. La estrella, en el buen sentido de la palabra, es como el maestro, que en la escuela al que escuchan, al que quieren saber cosas, al que le digan cosas, es el entrenador. Tiene que hacerse con esa confianza, con ese cariño de los niños. Cada jugador debe saber qué se espera de él. Al jugador solo le puede pedir lo que ha entrenado. Sal de pivote, si no entrenó nunca de pivote, intentará hacer lo que pueda. El jugador tiene derecho a equivocarse, el jugador no tiene derecho a intentarlo. Todos los jugadores son iguales y luego el lenguaje invisible. Muy bien. Hay que cuidarlo también. Bien, pues eso es todo. Si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna cuestión... Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.